La, 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 la... La, 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 la... Porque nadie que te quiera como yo En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Porque este amor es verdadero La, 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 la... La, 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 la... Pude ver entre tus brazos Pude sentir tu corazón Pude sentir tu corazón Que me ilumina Eres la flor Que nos marchito Eres la flor que nos marchito Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Te juro amor Nadie como yo Nadie como yo te he querido Nadie Habrá nacido Nadie Por favor yo te pido Nadie Que estés conmigo Nadie Nadie habrá, nadie habrá Nadie 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 Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Porque este amor es verdadero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!